¡Puesen! 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 Presidente de la República, se han acompañado el presidente del gobierno regional, la presidenta de la República. Gracias. 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 ¡Claro! 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 Señora Vicepresidenta de la República, doctora Dina Boluarte, señoras y señores congresistas de la República, representantes de la región del Cusco, señores ministros de Estado, señor gobernador regional de la región del Cusco, señoras y señores alcaldes provinciales y distritales de la región del Cusco, estimados compañeros, hermanos, dirigentes y dirigentas de las organizaciones sindicales y populares de esta importante región del Cusco, hermanas y hermanos, queridos compatriotas, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. En esta tarde tan importante, donde no solamente corresponde al gobierno escuchar la voz del alcalde, del gobernador y responder a través de los ministros, de los sectores, sino también invoco a la PCM desde acá para que en los próximos consejos de ministros se empiece a escuchar al pueblo, a través de sus dirigentes, a través de los verdaderos representantes del país, de las comunidades, de los centros poblados, de los sectores. Y quiero iniciar esta participación diciéndoles de que a través del personal que me acompaña, he pedido que tome nota de los nombres y los contactos de ustedes para recibirlos en Palacio de Gobierno a los dirigentes y a los representantes de la región para que también se trabaje juntamente con nuestros alcaldes, se trabaje juntamente con el gobierno regional y abramos las puertas en los sectores del gobierno central. Y estoy seguro que lo vamos a hacer también en coordinación con los despachos congresales de la región. Queridos compatriotas, ustedes como cusqueños saben más que nadie que han transcurrido más de 18 años y hasta la fecha, en esa fecha que se ha inaugurado el gas de camisea. Y sin embargo, el beneficio ha llegado solamente a otras ciudades, a ciudades importantes como la ciudad de Lima. Mientras que a las zonas más populosas y vulnerables del interior del país, los costos el día de hoy son excesivos y aún no llegan este servicio. Nosotros, al iniciar el mandato, pusimos en mesa de parte del Congreso de la República entre muchos otros proyectos de ley y que está allá en el Parlamento Nacional y que desde acá pido al Congreso de la República poner en agenda, debatirla, este proyecto sobre la masificación del gas de camisea. Creo importante decirles que solamente falta voluntad de estos sectores y estamos dispuestos a hacerla y convocar a los entendidos en esta materia, a los cusqueños, para encaminar este importante proyecto. Creo que no se debe dejar de lado los anhelos del pueblo, del Perú profundo, que no solamente pide la masificación del gas para todos los peruanos, sino también que nos dejen trabajar y no nos pongan zancadillas como se ha querido hacer y hoy debo decirles de que pese a estas riñas, a estos enfrentamientos inútiles políticos, hemos tenido nosotros que decirle al país que estamos acá para responder a la grande necesidad del país y lo hemos hecho como recientemente con la apertura de la refinería de Talara. Y tomo la palabra al Cusco para que inmediatamente tengamos que implementar esta planta petroquímica para que el Perú también sea y esté en la capacidad de producir sus propios fertilizantes para emprender y hacer la realidad la reforma agraria, que fue un grito en esta campaña y que me acompañaron muchos compatriotas, pero también la tenemos que hacer juntos. No la estamos mintiendo al país, no podemos burlarnos del Perú profundo, pero llamo a los compatriotas que tienen la experiencia y la voluntad de encaminar este gobierno en el marco de la segunda reforma agraria, pido que se acerquen a Palacio para que hagamos una fuerza y de una vez por todas encaminemos esta segunda reforma agraria. En el marco educativo, señor Ministro de Educación, abra los espacios a los gobiernos regionales, a las comunidades. Es cierto que hay un déficit con la infraestructura educativa, pero eso no nos puede limitar para seguir encaminando la educación de abajo hacia arriba, de acuerdo a la realidad de cada una de las escuelas, de acuerdo a la realidad de cada uno de los espacios, y esa deuda al magisterio la tenemos que cumplir, y esa deuda de que los pueblos tienen que entender de que este gobierno tiene que implementar el ingreso libre a las universidades, no debe demorar, no debe demorar mucho. Queridos compatriotas, con esa plena voluntad de querer encaminar este trabajo, y queremos que esto no sea monótono, y queremos que esto no se convierta, como decía algún compañero dirigente, una reunión similar al presupuesto participativo. Tenemos que ser más dinámico con la participación abierta de los dirigentes y con el equipo técnico que tiene cada uno de los sectores. Y por eso, ayer estaban acá los equipos técnicos. Y de los temas que no se ha podido tocarla, invoco al Cusco, y a las autoridades, y a los sectores, que se abran las puertas y se instalen, y se atiendan inmediatamente a la región del Cusco y al país. Queridos compatriotas, cuando los dirigentes, el pueblo se manifiesta y nos dice, oiga, apertúrese eso, recuperemos lo otro. Nosotros estamos ocho meses recién en el gobierno, el pueblo lo sabe, pero no vamos a dar, no vamos a dar nuestro brazo a torcer esta línea que ha puesto el gobierno, que ha puesto el pueblo peruano para recuperar lo que el país tiene para darle a los más necesitados, a los pueblos más vulnerables. Un ejemplo de ello, por ejemplo, la central Cachimayo, ha sido subastada en qué régimen, así como esa central, se han hipotecado las riquezas y se han entregado las riquezas del país. Y en ese camino estamos, y llamo al pueblo peruano, y llamo al Parlamento, que agendemos las grandes urgencias del país. Este gobierno no puede quedarse con los brazos cruzados, y por eso no solamente nos hemos comprado el pleito de la masificación del gas de camisea, sino también hemos dejado en manos del Congreso de la República, pero creo importante decirlos de que hay que saber diferenciar las cosas. Existe un pequeño sector, un grupo que se le ha metido a la cabeza estar desestabilizando el gobierno, pero veo que la mayoría de congresistas, cuando ha ido nuestro gabinete, siempre ha levantado y nos ha dado la confianza. Pero también es necesario llamar a la población para que nos hagan llegar sus cuadros importantes, y desde acá invoco que pronto haremos una convocatoria al acuerdo nacional para que nos hagan llegar y ahí participe el pueblo organizado, para que de una vez por todas nos ordenemos también en el marco del Poder Ejecutivo. Queridos compatriotas, así como el sueño del Aeropuerto Internacional de Chincheros, hemos orientado y hemos dispuesto al Ministro de Transportes y Comunicaciones que no hay que demorar y hay que destinar el tiempo necesario y hay que emprender este proyecto importante porque Cusco se lo merece. De igual manera, el hospital Lorena no se puede seguir postergando, señor Ministro de Salud, tenemos que implementarla. De igual manera, señor Ministro de Energía y Minas, usted el día de hoy ha leído varios guiones y que no solamente se quede en el tintero, tenemos que emprender y acá está, hay hombres de valía, hay sectores importantes que hay que seguir trabajando en ese sector. Queridos compatriotas, así como este pueblo ha reaccionado positivamente como el pueblo del país en el marco de la vacunación, que hemos salido al frente luego de esta pandemia, estoy seguro que con la voluntad popular del pueblo peruano y con el apoyo de los técnicos y con el apoyo que va a agendar este Congreso de la República, vamos a salir adelante y no vamos a perder nuestro tiempo en otras cosas, sino más bien agendando estos problemas, estas necesidades en unidad. Nosotros participamos en diferentes escenarios, tenemos toda una agenda, pero yo no voy a distraerme en algunos eventos donde a veces se preparan ciertos shows, a veces el pueblo sabe muy bien y felicito y agradezco que hoy el tiempo nos ha dado razón que los peruanos y los peruanos de a pie, la familia más humildes, saben lo que está haciendo este gobierno y no se deja sorprender con algunas noticias falsas, no se deja sorprender con algunos escándalos y por eso debo decirles y que más bien anunciarlo acá, en la región del Cusco, una región importante, que vamos a hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva Constitución. Queridos compatriotas, es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad, nosotros haremos llegar ese proyecto de ley que la vamos a trabajar inmediatamente. queridos compañeros, dirigentes, queridos ministros de Estado, los informes que se hacen al pueblo peruano, a los gobernadores regionales, a los alcaldes distritales y provinciales, quienes deben saber de primera mano, es el pueblo, que el pueblo sepa cuánto se invierte en un centro de salud, porque este mismo pueblo que nos ha elegido es el mismo pueblo que ha elegido a los alcaldes y al gobernador regional y tienen que saber de primera mano cuánto se invierte y cuánto cuesta una obra y que cuando se ejecute una obra, primero tenemos que hacer las cosas bien, sin corrupción, transparentemente y que se genere fuentes de trabajo, dándole oportunidad a los mismos hermanos de la misma comunidad, del mismo pueblo, de la misma localidad. queridos compatriotas, los hogares del país no pueden seguir siendo más maltratados con el costo de vida. nosotros haremos inmediatamente una propuesta que a través del Ejecutivo la estamos trabajando y espero de que también los movimientos sociales, los dirigentes del país, los dirigentes en toda la República van a ser convocados, así como nuestros hermanos agricultores, productores, cafetaleros, arroceros, ganaderos, para emprender en el marco de la unidad, dar respuesta también frente a esta crisis alimentaria, frente a la crisis que se va a profundizar en el país. hemos presentado al Congreso de la República también este proyecto de ley que tiene que ver con los monopolios y olivopolios. Y yo solicito también desde acá, desde este Congreso, desde acá de la región del Cusco, que ha emprendido una lucha justa, ha emprendido una lucha porque el pueblo lo exige para que de una vez se agenden estos temas tan importantes. Sí se puede cuando el pueblo está unido y cuando sus autoridades sí podemos atenderla. Hemos atendido, como lo han dicho nuestros ministros, en cada una de sus carteras diferentes demandas, pero falta mucho por construir, falta mucho por atender. Pero también debo mencionarles de que tenemos que ser responsables de manejar la economía del país. Hoy nuestro ministro ha salido del país a una actividad importante, donde hay un compromiso, y acaba de comunicarnos, esperamos de que a pesar de la inestabilidad política que ha venido viviendo nuestro país en estos meses, y hay un compromiso de ciertos inversionistas, de ciertos empresarios que van a llegar en los próximos días a nuestro país para invertir en el país, y espero de que lo hagan mirando al Cusco, mirando a las regiones del país, para impulsar todos estos sectores. Queridos compatriotas, Cusco no solamente es un referente importante en el país, es nuestra huella, es nuestra puerta abierta hacia el mundo, y por eso el señor ministro de Turismo y Comercio Exterior dé su tiempo y apertura estos espacios, no solamente de diálogo, sino ya atender e impulsar el turismo como debe ser en esta región. Queridos compatriotas, llamo a los agricultores, llamo a los maestros, llamo a la juventud, y que en unos momentos vamos a reunirnos inmediatamente, porque tenemos que agendar estos importantes exigencias, y ahora mismo vamos a agendar también cuando estamos en aquella importante provincia luchadora, guerrida de Chumivilcas, y con otras provincias también, que nos ponemos a conversar luego de concluir este magno evento. ¡Viva la región del Cusco! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muy buenas tardes.